... Veteranos del Real Madrid y jugadores de Motril medirán sus fuerzas... ...en un partido amistoso de baloncesto. La iniciativa promovida por el Club Baloncesto Costa Motril... ...tendrá lugar el próximo 20 de junio en el pabellón municipal... ...y convertirá la ciudad en el centro del deporte de la canasta... ...en toda la provincia, con las presencias confirmadas... ...de Antúnez, Iturriaga, Vicente Paniagua, José Luis Llorente... ...según indicaba la alcaldesa Luisa García Chamorro. Los jugadores más importantes de la historia del baloncesto... ...de nuestro país van a visitar Motril el sábado 20 de junio... ...para enfrentarse a un combinado de jugadores locales. Bienvenidos a Diario Comarcal, en el tiempo de deportes... ...profundizaremos en este asunto. Antes, le resumimos en titulares otras noticias de la jornada. El Centro Cultural Recreativo, el Ayuntamiento y la Mancomunidad... ...ponen en marcha una nueva edición de las Bermenas Veraniegas... ...el día 23 a las 9 de la noche. El Ayuntamiento saca a concurso la ejecución de las obras... ...de urbanización de la calle Secanillo... ...con un presupuesto máximo de 83.000 euros. El Ayuntamiento saca a concurso la colocación de tres kioscos... ...para la venta de helados y golosinas... ...en Playa de Poniente y Playa Granada. Este viernes, la joven orquesta Ciudad de Motril... ...celebra un concierto solidario con Bicet como protagonista. Salud y consumo recuerda la obligatoriedad de escribir a los perros... ...en el registro canino del Ayuntamiento. Las personas interesadas en participar en las vacaciones del inserso... ...contrán solicitar su plaza en el área de servicios sociales... ...hasta el 5 de junio. El Centro Cultural Recreativo, el Ayuntamiento y la Mancomunidad... ...ponen en marcha una nueva edición de las Bermenas Veraniegas... ...el día 23 a las 9 de la noche. En esta ocasión se celebrarán en la Plaza de la Coronación. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro... ...destacó el éxito que alcanzó esta iniciativa en julio del año pasado... ...cuando se retomaron estas verbenas... ...celebradas en esa ocasión en el Paseo de las Esplanadas. Se realizó este baile en el Paseo de las Esplanadas... ...que hay que decir que fue multitudinario y que tuvo un gran éxito... ...y allí nos comprometimos a realizar dos bailes... ...dos grandes verbenas al año siguiente... ...y ha llegado el año siguiente... ...y hoy venimos precisamente a presentar ese primer baile... ...que se celebrará el próximo día 23 de mayo, sábado... ...en la Plaza de la Coronación. Por su parte el presidente del Centro Cultural Recreativo... ...Nicolás García, explicó que el primer baile se celebraba... ...en el año 1931 en la Plaza de Toros... ...posteriormente volvieron estas verbenas en la década de los años 50... ...y fue cuando se cambió su ubicación... ...al que entonces se llamaba Paseo del Generalísimo... ...hoy Paseo de las Esplanadas. El año pasado este baile fue un éxito... ...pero ya observamos algunas deficiencias... ...como fueron fundamentalmente la falta de espacio... ...y el servicio de ambigú... ...cosa que en este año ambas cuestiones las tenemos perfectamente solucionadas... ...el espacio, porque nos lo llevamos a la Plaza de la Coronación... ...sigue siendo el centro neurálgico de la Esplanada... ...porque es el barrio de la Esplanada... ...por tanto no perdemos tradición... ...pero recuperamos la deficiencia del espacio que tuvimos el año pasado... ...y un servicio de ambigú que lo llevamos preparando durante meses... ...que esperamos que cubra un poco lo que el año pasado fue la deficiencia... ...tendremos un servicio de bar amplio, completo... ...y con tapeo que es lo que no tuvimos el año pasado". García agradecía la implicación del Ayuntamiento y la Mancomunidad... ...en este proyecto que pretende recuperar parte de la historia... ...y de las tradiciones de Motril. García agradecer al equipo de gobierno, a este Ayuntamiento... ...que se interesa por la recuperación de las actividades históricas... ...de nuestra ciudad, le estamos profundamente agradecidos... ...y yo desde aquí hago un llamamiento a los ciudadanos de Motril... ...a los hombres y mujeres de Motril... ...porque no solamente van a disfrutar de una magnífica orquesta de baile... ...de un completo servicio de ambigú... ...sino que entre todos vamos a colaborar... ...para que esta tradición se recupere y se recupere para siempre. La alcaldesa también invitó a todos los motrileños... ...a disfrutar de esta primera verbena... ...en la que actuará una orquesta en directo. "...invitar a todos los motrileños de todas las edades... ...a que participen en este encuentro... ...pues veremos como tuvimos la posibilidad de ver... ...el pasado mes de agosto... ...a gente de distintas generaciones... ...pasándoselo bien, bailando... ...en definitiva pasando una velada, una velada agradable". El Ayuntamiento saca a concurso la ejecución de las obras de urbanización... ...de la calle Secanillo... ...con un presupuesto máximo de 83.000 euros... ...según el pliego de condiciones... ...al que han accedido Telemotril y Ondasur. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas... ...hasta el 1 de junio, de lunes a viernes... ...de 8 de la mañana a 2 de la tarde... ...en el Registro General del Consistorio. Los obreros actuarán en una superficie de unos 700 metros cuadrados... ...y resolverán el deterioro generalizado de esta vía. Desde la calle Buen Pastor hasta la calle San Juan Alto... ...con un paso obligado de infraestructuras por la calle Bambú... ...la cual tiene en su recorrido conexiones de norte a sur... ...con calle Hermano Garote, calle Gracia... ...calle San Lucas y Plaza de Almendrillo. El proyecto también propone la renovación y adaptación... ...el pavimento de toda la calle... ...utilizando para ello adoquín de hormigón... ...en dos formatos y dos colores. Se emplearán elementos lineales de bordillo de granito... ...también en dos formatos. Uno recto, con objeto de mejorar la rápida evacuación superficial... ...de unos casos y bordillo rebajado... ...donde el ancho no permite el uso de aceras convencionales... ...la protección de las fachadas y el peatón. El paso o conexión de la calle con las distintas transversales... ...se resolverá con adoquín de granito... ...cuando el encuentro sea de calle asfaltada... ...y en adoquín de hormigón en calle hormigonada. A su vez, la modificación de la red de saneamiento... ...y de abastecimiento obligan al saneado total de la calle... ...y por tanto, a la realización de un tratamiento superficial... ...nuevo acorde con el entorno... ...y adaptado a la normativa actual de accesibilidad... ...en el entorno urbano. El plazo máximo de ejecución de esta obra será de tres meses... ...y los trabajos comenzarán previsiblemente... ...antes del inicio del verano. Por otra parte, el Ayuntamiento también ha sacado a concurso... ...la colocación de tres kioscos para la venta de helados y golosinas... ...en Playa de Poniente y Playa Granada. Los interesados podrán presentar sus ofertas... ...hasta mañana, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El precio mínimo de licitación mensual será de 308 euros... ...para el kiosco de Playa Granada... ...y de 303 euros para los dos puntos de venta restantes... ...que se instalarán en Playa de Poniente. El consistorio tendrá en cuenta para la adjudicación... ...las personas o empresas que en mayor canon estén dispuestas a pagar. Aquellos licitadores que presenten ofertas... ...para la colocación y explotación de kioscos... ...en más de una playa deberán hacer constar su orden de preferencia. La garantía definitiva es de 300 euros por instalación. Este viernes se celebra en el Teatro Calderón... ...un excelente concierto de la joven orquesta Ciudad de Motril... ...con el fin de sacar dinero para el tratamiento de los hermanos Miguel Ángel y David. El hilo argumental del concierto será el compositor Bisset... ...del que se escucharán obras como Carmen o Arlesiana, entre otras. La Contejal de Cultura, Elena Vallejo... ...ha presentado en la mañana de hoy el convenio firmado por el Ayuntamiento... ...y la Asociación Alcuruch para la celebración de este concierto benéfico. La Edil destacó el carácter solidario de estos jóvenes músicos... ...de la orquesta motrileña, resaltando además su gran calidad musical. Quiero decir que esta joven orquesta con la que cuenta la ciudad de Motril... ...también tiene esa extraordinaria calidad musical... ...que nace de ese amor que sienten nuestros jóvenes músicos por la música. Además del esfuerzo y de las ganas que ponen los miembros de la Asociación Alcuruch... ...en que esta joven orquesta vaya cogiendo cuerpo y forma... ...que ya llevan pues como 10 años trabajando esta faceta de la cultura como es la música. Por su parte la presidenta de la Asociación Alcuruch, María Pérez, resaltaba lo emotivo de este concierto... ...además de la intención de dar la bienvenida a la primavera con la música de sus jóvenes intérpretes. Igualmente destacó que fueron los propios músicos quienes quisieron hacer este concierto de forma solidaria. Pues fueron los propios músicos los que plantearon que querían colaborar con su ciudad de una forma más... ...cómo decirlo... ...hacer una colaboración más directa en la medida que ellos pudieran aportar algo. Entonces contactamos con el ayuntamiento, con el área de servicios sociales también... ...y nos hablaron de Miguel Ángel y David, que son dos hermanos que tenían bastantes problemas... ...y en el primer momento se lo comentamos a los niños y estuvieron totalmente de acuerdo en colaborar con ellos... ...así que planteamos la opción de que este concierto hicieramos una parte de colaboración... ...con lo que se saque de la taquilla para su tratamiento. La nueva directora de la joven orquesta ciudad de Motril, Ana Blanco... ...igualmente resaltaba la belleza de las obras elegidas, donde George Bisset... ...tendrá un gran protagonismo con obras como Carmen o Arlesiana. El programa, como he comentado, Carmen y Arlesian son dos obras bastante llamativas... ...e importantes dentro del repertorio musical. A todo el público que quiera venir a escucharnos y a estar con nosotros en este concierto... ...que ya he comentado que va a ser bastante emotivo debido a la causa... ...pues le puedo decir que son dos obras de las que van a disfrutar bastante... ...porque son muy cercanas al público y tienen muchos rasgos populares de los cuales van a disfrutar. Por último la vicepresidenta de la asociación Alcuruch, Elena Bueno... ...incidía en el gran esfuerzo que realizan desde la asociación... ...para llevar esta empresa adelante e invitó a los padres para que lleven a sus hijos... ...a este tipo de conciertos por su valor didáctico. Que son solamente cinco euros, normalmente nosotros lo hacíamos un poquitín menos... ...pero como ahora es para una causa que de verdad que lo necesitan... ...que son unos niños que tienen necesidades importantes... ...ya sabemos cómo van estas enfermedades raras. Y nada, pues llamaros, invitaros a que colaboreis con esos cinco euros... ...que disfrutéis de este concierto que es muy bonito, que estoy segura... ...de que os va a gustar a todos y que os animéis también incluso a llevar niños... ...que va a ser muy emotivo, va a ser muy bonito y es para niños... ...por lo tanto, sería una buena idea para animar a estos jóvenes... ...que ni siquiera tienen edad de conservatorio... ...que se animen para que empiecen sus estudios de música. El Área de Salud y Consumo ha recordado a los propietarios de perros... ...la obligatoriedad de inscribir a sus animales de compañía... ...en el registro canino con el que cuenta el Ayuntamiento... ...la responsable municipal en la materia, Margarita Llanguas... ...destacó que esta inscripción puede realizarse gratuitamente... ...en la Oficina de Información al Consumidor o en los distritos. Hay una ordenanza del año 2005 que obliga a todos los animales... ...bueno, todos los perros del municipio que estén censados en el Ayuntamiento... ...es obligatorio y es gratuito, solamente es muy simple... ...y venir con la cartilla de vacunación, que además eso sí que es obligatorio... ...y tienen que pagar por ella, pero es obligatorio... ...venir con la cartilla, tanto a la OMI como a cualquier distrito... ...que tenemos en el municipio y rellenar los datos... ...es muy simple, muy rápido y es bueno para nosotros... ...porque el tener el control de cuántos animales tenemos en Motril... ...teniendo un albergue donde tenemos que saber el censo que tenemos... ...pues es necesario y aparte porque es que por ley lo necesitamos... ...pero sí es bueno porque teniendo un albergue... ...tenemos necesidad de saber que los perros que estamos admitiendo allí... ...sean los del municipio... ...si ocurre cualquier cosa con nuestro animal, sabiendo, teniendo los datos... ...pues es más fácil, pues localizar simplemente al dueño... ...para cualquier necesidad que tengamos de nuestro animal en nuestro municipio. El Área de Participación Ciudadana dentro de su programa Motrileños Viajeros... ...ha organizado un viaje a Madrid durante los días 24 y 25 de junio... ...los interesados pueden inscribirse en la Casa de la Condesa de Torrisabel... ...hasta una semana antes de la excursión. El viaje incluye el autobús de ida y vuelta, una noche de hotel... ...en régimen de alojamiento y desayuno, el seguro de viaje... ...así como una visita al Senado y una entrada para el musical El Rey León... ...o para Priscila, Reina del Desierto. En el primero de los casos el precio será de 141 euros por persona en habitación doble... ...mientras que en el segundo deberá de abonar 117 euros por persona en habitación doble. La Bancomunidad va a invertir más de 67.000 euros en una actuación en Lentejí. Los trabajos se centran ahora en la avenida principal... ...que consistirá en la reposición de la red de saneamiento... ...que se encuentra en muy mal estado. El presidente de la Administración Supramunicipal, José García Fuentes... ...visitaba la actuación y explicaba en qué consiste. Y qué consiste, pues en una obra que era absolutamente necesaria... ...para este municipio de Lentejí. Todas las conducciones de saneamiento se encontraban en muy mal estado... ...era una tubería de pequeña sección que por aquí prácticamente recoge casi todo el pueblo. Tenía 200 milímetros de diámetro, era de hormigón, estaba en malas condiciones... ...les metimos la cámara para inspeccionarla interiormente... ...y se veía que había desmoronamientos, reducciones de sección... ...es decir que producía problemas prácticamente a todos los vecinos... ...y por consiguiente una obra que era absolutamente imprescindible. Se ha hecho la renovación ya con una red de mayor sección, de PVC rígido... ...y que permite la evacuación sin ningún problema prácticamente de toda esta zona del pueblo. García Fuentes justificaba la necesidad de esta actuación en Paseo de Granada... ...y Calle y Carretera gracias a la que además de introducir nuevas redes hídricas... ...también se colocarán las acometidas en cada vivienda. Por otro lado, Fuentes se ha congratulado del trabajo que ha realizado... ...de la mancomunidad en todos los municipios de la comarca... ...realizando un balance positivo de la gestión. Eso ha hecho que sea mucha más operativa que en esos tres años que hemos tenido... ...porque perdimos uno para la constitución de gestión... ...hayan sido muy productivos en todos los sentidos... ...no solamente la nueva sede que se va a poner en marcha... ...con la renovación, la rehabilitación de la casa garage... ...sino todas las obras que se han hecho en todo y cada uno de los municipios... ...de la comarca y que le han resuelto problemas del día a día... ...a muchísimos vecinos. Y nada más señores, hasta aquí lo más destacado. Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información. Hasta entonces. El Centro Cultural Recreativo, el Ayuntamiento y la Mancomunidad... ...ponen en marcha una nueva edición de las Bermenas Veraniegas... ...el día 23 a las 9 de la noche. El Ayuntamiento saca a concurso la ejecución de las obras... ...de urbanización de la calle Secanillo... ...con un presupuesto máximo de 83.000 euros. El Ayuntamiento saca a concurso la colocación de tres kioscos... ...para la venta de helados y golosinas en Playa de Poniente y Playa Granada. Este viernes la joven orquesta Ciudad de Motril... ...celebra un concierto solidario con Bicet como protagonista. Salud y consumo recuerda la obligatoriedad de escribir a los perros... ...en el registro canino del Ayuntamiento. Las personas interesadas en participar en las vacaciones del inserso... ...podrán solicitar su plaza en el área de servicios sociales... ...hasta el 5 de junio.